¿Quién necesita, compañero? ¿Usted conoce el nuevo código de policía? No se lo vi en la noticia ¿No lo han socializado? ¿No sabe nada a qué tiene derecho? No lo sé, eso es un tipo que buscarlo, ¿no? Pero, compañero, se la pasa con el nuevo código de policía Que bien Que exista un código de policía Para que la gente respete Ciudadanos, me parece Discúlpame ¿Usted conoce el nuevo código de policía? No, no lo conozco No, en este momento no conozco todavía el código nuevo de policía Que debe hacer la policía Un proceso de socialización de esto Para que la gente, pues, sepa Las normas milíneas que debe cumplir Pero todavía no se está dando eso A nivel de nivel oficial Que se debería hacer Junto con las alcaldías del pueblo Y los comandos de policía deben ocuparse de eso ¿Conoce el nuevo código? No, no, no conozco ese nuevo código Creo que el pueblo sumario Pues está algo, digamos, confuso Porque hay diferentes reglas, normas Que lo rigen Sin embargo, uno desconoce Entonces, pues, sería bueno Que hicieran un censo a nivel nacional A ver cómo nos va Y qué beneficios tiene, claro está Para que no se dé a aprovechar en un futuro No No, todavía no lo he leído No lo conozco bien Sí, sí lo conozco No con detalle Porque hay muchas cosas que no Tengo muy claras Pero sí lo conozco Por partes Sí, lo conozco Pero en parte No estoy muy bien empapado Pero ahí vamos Para no tratar de infringirlo No, no, sí, muy bueno Correcto Hay que estudiarlo Y que analizarlo Lógicamente Sí, lo conozco Nuevo código nacional de policía Ya lo adquirí Pero estoy en estos momentos Leyéndolo Como comienza a regir A partir del 30 de enero de este año No le puedo manifestar más nada al respecto No, yo sé Sé Del nuevo código Lo esencial Lo que han pasado por la televisión Por lo menos El que se orina en la calle Los perros peligrosos Que salgan sin bozar Multas así Lo esencial Lo sencillo Pero en realidad Yo ni lo he leído Ni lo he comprado Sí, bueno El nuevo código Ya lo sensibilizaron Yo estuve en una reunión Donde Se presentaron como 10 o 15 puntos Los más trascendentales